Un llamado a la unidad que integre a los tres poderes del Estado y a todos los sectores de la sociedad para construir un mejor futuro para Michoacán, tal como lo desearon quienes sentaron las bases del primer gobierno independiente y democrático del país, hizo la diputada Gloria Tapia. Oradora oficial en la sesión solemne con la que se conmemoró el 211 aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, la diputada por el distrito con cabecera de esta ciudad, convocó a construir esa gran alianza entre sociedad y gobierno que permita consolidar el desarrollo de Michoacán. A todos los representantes del poder ejecutivo, así también como a los tres niveles de gobierno, los convoco a la verdadera justicia, pero sobre todo a la verdadera unidad, aquella que integre a todos los sectores, aquella que construya un mejor futuro para Michoacán, así como en esta tierra tan liberal, donde se sentaron las primeras bases del primer gobierno independiente y democrático del país, con un mensaje de pluralidad en beneficio del desarrollo de nuestro pueblo. Construyamos esa verdadera alianza, queridos compañeros, entre sociedad y gobierno, que nos permita consolidar el Michoacán que todos deseamos, por aquellos que dieron su vida por nuestro país. a todos los sectores, hay tiempos precisamente para competir y hay muchos y hay de sobra, pero hay más tiempos para coincidir. Este es nuestro verdadero tiempo. Hay que crear el de las coincidencias y realmente trabajar juntos. El de hacer cada quien la parte que le corresponda por el bien de esta gran entidad. Esta su servidora y amiga sabe y recuerda día a día que ocupar un cargo público máximo máximo de representación popular, no es una oportunidad para hacerse de privilegios. Por lo contrario, es la aceptación de responsabilidades grandes y el mayor compromiso que yo he tenido en mi vida. Tapia pidió honrar a los héroes con la verdad, con la justicia, con la lucha y defensa de los derechos humanos, tal como lo hicieron en 1811 Ignacio López Rayón, co-presidente y los jefes insurgentes. José Sexto Verduzco, José María Lisiaga, José María Cos y José María Morelos y Pavón, estableciéndose así en Zitácoro, el primer Palacio Nacional de México en la lucha independentista. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Cuadratín al aire.